¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy ciega, Octavio. Tal vez la visión que ha perdido su esposa no la vuelva a recuperar. Que esta noche me he vuelto a sentir mujer. De escuchar las cosas bonitas que tiene que decirme un hombre. Y de que te enamore. Álvaro Cifuentes ha logrado interesarme. Este miércoles.